En este vídeo te daré las claves necesarias para saber cuál es el mejor escape que puedes montar a tu coche o moto. A menudo los fabricantes tienen que cumplir no sólo emisiones y ruidos, sino también presupuestos, por lo que los escapes están limitados a ese marco, sacrificando en mayor o menor medida el rendimiento del motor. Y ahí es donde el propietario de cada vehículo decide si conviene invertir en un buen sistema de escape de alto rendimiento. Pero, ¿cómo tiene que ser? ¿Sonará mucho? ¿Es ilegal? Para sacar el máximo rendimiento voy a explicar dos términos, la retención y el barrido. La retención es todo aquello que restrinja el flujo de los gases al exterior. A mayor retención, mayor pérdida de potencia, que se agrava a medida que aceleramos y subimos de vueltas. Una línea sin retención debería carecer de todo tipo de catalizadores y silenciadores, que dispersan y ralentizan el flujo de los gases. Además, el diámetro debe ser suficientemente amplio, sin reducciones, cuellos de botella o curvas poco eficientes. Sin embargo, a mayor diámetro, menor será la velocidad de los pulsos que recorren el escape, por lo que harán falta más revoluciones para alcanzar el pico óptimo. Estos pulsos, a suficiente velocidad, generan una zona de baja presión que en cierto momento es capaz de succionar los pulsos de los diferentes tubos que se unen en el colector. Esto es lo que se denomina efecto barrido. Cuanto más cerca esté la unión de los colectores de la culata, más revoluciones serán necesarias para generar el impulso, ya que la frecuencia de los pulsos tiene que ser mayor para alcanzar esa sincronización. Cuantos más tubos en la unión, mayor será el efecto. Es por eso que un colector 4 a 1 generará un impulso más fuerte que un 4-2-1. Pero este último tiene la capacidad de tener un rango de sincronización más amplio, al jugar con dos uniones en diferentes distancias. En Mikawasaki, el fabricante Racing Project Murashima diseñó un sistema específico 4-2-1 que compensa y mejora la línea de potencia, prometiendo una subida suave hasta pasadas las 11.000. Gracias por haber llegado hasta aquí. Te animo a que en los comentarios dejes cualquier duda que te haya surgido. Si te ha gustado, no olvides comentar, dejar un like y suscribirte.